El trabajo constante del ingeniero Luis Armando Bravo Castillo en el desarrollo de tecnología mexicana le permite ahora ofrecer prótesis biónicas para extremidades inferiores o superiores, de igual calidad que los productos alemanes, ingleses o franceses, a los mexicanos. Durante 12 años de trabajo de investigación y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el ingeniero biónico ha logrado beneficiar a 220 personas, tanto mexicanas como centroamericanas. Durante su visita a Puebla, donde participó en el Festival La Ciudad de las Ideas, habló de ProBionics, Diseño y Desarrollo de Órganos Artificiales, una empresa que se ubica en Tlanepantla, Estado de México, donde desarrollan toda una base de tecnología dirigida al área de rehabilitación para la generación de prótesis tanto de miembro superior como de inferior. La tecnología que ha desarrollado no es invasiva y trabaja a través de electrodos que registran las pulsaciones del músculo más cercano al miembro que se ha amputado. En entrevista para Notimex, José Gabriel, un joven de 20 años que forma parte del proyecto y lleva dos semanas con su prótesis, comentó los cambios que ha experimentado en los últimos días. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.